Que de todo te quejas, te digo que escribiendo mensajes desde tu celular, quejándote, insultándote o lo que sea, no cambias nada. Mario Iribarren y su fuerte respuesta a usuario que lo criticó por pedir que donen sangre para un niño. A través de sus redes sociales, Mario Iribarren cuadró a un usuario que lo cuestionó por un anuncio que publicó en sus redes sociales, en el que pedía ayuda para un niño que necesitaba una donación de sangre, previo a una operación al corazón a la que se iba a someter. Resulta que el usuario que le escribió pedía a Mario Iribarren que sea él que done sangre para ayudar al niño. Algo que el modelo no soportó y decidió aclarar el tema para no recibir más críticas de las que ya tiene, por su actitud ante una reciente intervención policial. Mario Iribarren indicó que él no pudo donar sangre por un tatuaje que se realizó hace poco, pero su pareja Vania Blue Dow sí pudo donar sangre para ayudar al pequeño paciente. Debido a esto, Mario Iribarren dijo que los usuarios de redes sociales nunca están conformes con lo que hace y pidió que sigan ayudando a donar sangre, ya que tras su anuncio solo una persona se llegó a comunicar con el papá del pequeño. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué situación en este mundo está bien para esas personas que ven lo malo en todo? Y esto a su vez abre un nuevo debate. Porque cuando uno es algo malo, eso merece ser difundido en todas las plataformas y a la velocidad de la luz, pero cuando uno es algo bueno, ah no, eso es para ti, calladito, no digas nada. Pero que no es equitativo. Bueno, ya que sale el tema, Vania y yo fuimos a donar. Yo no pude, lamentablemente, porque mi último tatuaje fue en noviembre y tenía que pasar seis meses, pero ella ha sido no. Y de las 300.000 personas en promedio que vieron esa historia, solo una se comunicó con el papá de Tiago. Una nada más. Y bueno, aprovecho en hacerle la invitación a donar nuevamente. Tiago aún necesita dos unidades de sangre y dos unidades de plaquetas. Ahí lo operan mañana, la operación del corazón. Así que anímate y anda. Y a ti, que todo lo que hago te molesta, que de todo lo que te quejas, te digo que escribiendo mensajes desde tu celular, no sé, quejándote, insultándote o lo que sea, no cambias nada. Si tanto te molesta todo lo que viene de mí y se dice que solo publico y no hago nada más, bueno, haz la diferencia tú, levántate, ve al hospital y dona. No solo para Tiago, hay muchos niños que lo necesitan y te lo van a agradecer. Así que anímate y haz la diferencia en lugar de simplemente dedicarte a escupir tu odio por redes. ¡Gracias!